Esos tus cabellos blancos, bonitos ese hablar pausado Profundo que me lee todo, lo he escrito y me enseña tanto Del mundo, esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas Al viento, tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece refugio Y abrigo, bacalando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive presente en las experiencias Sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas De la vida, tu sonrisa franca, me anima tu consejo sabio Me guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Yo, te he dicho casi todo Yo, te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos, tan bonitos Abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos, tan bonitos Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos, tan bonitos Abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos, tan bonitos